La idea es hablar un poco sobre todas estas nuevas herramientas de la era digital que vienen un poco a ayudar a las empresas a alcanzar mejor sus objetivos. En este caso, lo que tiene que ver con comercio electrónico, básicamente para ver cómo las usamos para vender más y a fin de mes estar un poquito más contentos. ¿Y se puede, digamos, trabajar un marketing 360? Porque suena como muy complejo, pero ¿se puede trabajar en tiempos de desafíos económicos, de crisis económica? Sí, por supuesto. Además, es una gran oportunidad y un gran momento para hacerlo. El marketing 360 hace referencia a, sobre todo, cómo combinar toda esta gran cantidad de herramientas y acciones que podemos llevar adelante. Que la verdad que son muchas, como por ejemplo las redes sociales, el posicionamiento en buscadores, lo que tiene que ver con email marketing, el pensar en un sitio web que cumpla nuestros requerimientos, la parte de análisis, fidelización. O sea, hay que tener un plan que es bastante abarcativo, lo que no quiere decir que tengamos que hacer y usar todas estas herramientas. Lo primero que necesitamos como empresa es definir un plan y entender de qué nos sirve cada una, si la vamos a usar o no, y sobre todo, cómo vamos a hacer a fin de mes para medir si nos sirvió o no nos sirvió en base a nuestro plan. Si hay una de las grandes diferencias que tenemos en el marketing digital, en todo esto que tiene que ver con e-commerce, es la posibilidad de analizar y saber exactamente qué pasó con cada uno de los pesos que nosotros invertimos. O, si somos emprendedores, cada una de las horas que dedicamos a poder llevar adelante nuestro negocio. Que es algo que pasa desapercibido, pero el tiempo vale, podríamos estar haciendo otra cosa. Bueno, si no medimos cómo nos fue con lo que estuvimos haciendo y cómo el mes que viene optimizo las acciones para que me vaya mejor todavía, realmente es un poco difícil. Sobre todo en estos momentos de tiempos difíciles, en donde las empresas se están dando cuenta de que si no empiezan o si no lo hacen bien, la verdad que la cosa se pone fea. O si no empiezan, como tú dices, no lo hacen bien, o improvisan mucho, porque muchas veces creemos que el tema digital es full improvisación, ah, mi sobrino que sabe manejar las redes es suficiente. ¿Qué opinas al respecto? Y tú hablabas de un buen uso de estas herramientas. Pasa muchísimo. La verdad es que estas herramientas son complejas, lo que no quiere decir que sean imposibles de manejar, pero sí tenemos que respetarlas y saber que no tiene absolutamente nada que ver manejar una red social como persona y para levantarnos una chica, como pueda ser tu sobrino. Hacerlo para una empresa requiere saber interactuar con tu público después de identificarlo, requieres generar un ida y vuelta que haga que esa persona nos siga viendo, porque nadie te compra la primera vez. Entonces nosotros tenemos que ver cómo hacer para generar contenido, fidelizar a esa persona y que después además nos recomiende. Cada una de estas herramientas que en sí, todo Facebook o Google, Instagram, nos hacen todo muy fácil como empresa para que podamos hacerlo, en realidad no tenemos que perder de vista de que también hay un negocio de ellos que hacen todo muy fácil para que invertamos plata. Ahora, si esa plata no la sabemos invertir bien, no sabemos aprovechar el real potencial que tienen estas herramientas, lo que hacemos es terminar tirando la plata a la basura. Eso es algo que suele pasar mucho, que no está mal cuando uno empiece probando, pero la verdad es que cuando esto va creciendo uno tiene que ser un poco más racional y darse cuenta de que es más complejo de lo que pensaba y que haciéndolo bien va a vender más a fin de mes, o sea, no tiene que ver con otra cosa. Por último, en el e-commerce se cree muchas veces que solo está orientado a las redes sociales como herramientas. Vimos que tú hablabas del email marketing y hablabas de otro tipo de herramientas. Cuéntanos qué vamos a conocer en tu exposición. Bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas de redes sociales que tienen que ver con la parte orgánica, Facebook, Instagram, Whatsapp, pero eso se complementa con otras herramientas que te brindan la posibilidad de pagar para poder llegar a más gente, para poder llegar a todo ese público objetivo que no te conoce y que por más que vos publiques orgánicamente no te va a ver. Entonces, esas son dos grandes herramientas. Tenemos la parte del posicionamiento en Google. Hoy alguien antes de, cuando tiene una duda, cuando necesita comprar algo, lo primero que hace es googlear. Se inventó un verbo con el nombre de una empresa, googlear. Bueno, hay dos formas de estar en Google, porque lo que importa no es estar, sino estar arriba, posicionarse en Google. Y entonces tenemos dos tipos de estrategias, el SEO para posicionarnos en los resultados orgánicos y el SEM para posicionarnos en los resultados pagos. También tenemos el email marketing, que es una forma de poder seguir relacionándonos con la persona después de que nos dejó un dato, porque nadie te compra la primera vez. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con el sitio web, que tiene que ser el centro de operaciones de todas las acciones que nosotros hacemos, porque te permite mostrar la información en forma organizada, te permite medir, te permite hacer remarketing. Vamos a hablar de lo que tiene que ver con storytelling, con generación de contenidos, y vamos a finalizar con lo que tiene que ver el análisis. Finalizar una primera parte, en realidad, porque todo esto se le saca mucho más jugo y realmente empieza a cerrar, cuando hablamos de un plan de marketing digital eficiente, cuando empezamos a complementar entre sí todas estas herramientas. Muchas veces conocemos a alguien que es muy bueno en redes sociales y a otra persona que es muy bueno en SEO o en SEM, todas estas acciones las desarrollan personas diferentes. No existe una única persona que sea buena en todo. Entonces, nosotros desde más arriba tenemos que aprovecharlas y sobre todo potenciarlas entre sí. Una vez que logramos eso, una vez que logramos potenciarlo también con el marketing tradicional, la unicanalidad, una vez que entendemos que hay un marco legal que respetar, que es importante también el diseño, que es importante la fotografía, una vez que tenemos conciencia de todo esto, podemos realmente desarrollar un plan de marketing digital eficiente que nos permite alcanzar nuestros objetivos con menos dinero. De esto se trata y esto es lo que vamos a intentar transmitir durante la charla.